En un hecho inédito, una impugnación al conteo de los resultados de los votos en la elección presidencial salpica ahora el proceso electoral en Honduras. Se ve que hay una diferencia de 202 mil votos que aparecen contabilizados para presidente y que no aparecen en las papeletas. Los opositores del oficialismo insisten en que ha habido fraude y que los números de los votos físicos a su favor no concuerdan con los introducidos en el sistema. Horas antes, otro partido político que perdió las elecciones también presentó una solicitud de nulidad de la votación, algo que para este analista político plantea otro nivel de crisis. Estamos frente a la crisis electoral y política más grave que ha habido en Honduras y que no solo tiene la dimensión de la protesta en las calles, los reclamos iniciales al tribunal, sino ahora las demandas al mismo tribunal, pero demandas a nivel también del ministerio público. El presidente del Tribunal Supremo Electoral también fue recusado por abuso de autoridad y violación de deberes de los funcionarios. Sin embargo, le restó importancia a esas acusaciones y nuevamente apareció brindando datos a la población sobre el avance del conteo de votos, esta vez acompañado de la encargada de negocio de la Embajada de Estados Unidos en Honduras. De acuerdo con la ley electoral hondureña, las dos demandas de nulidad deberán quedar resueltas a más tardar el 26 de diciembre, plazo en el que se debe dar la declaratoria final de las elecciones. Los analistas coinciden en que esta es la crisis político-electoral más grave que ha tenido Honduras. De la protesta en las calles pasó al ámbito legal nacional y podría llegar al internacional. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión. Gracias por ver el video.